¿Qué te invitamos a participar del curso virtual regional sobre educación, derechos humanos, políticas públicas e integración regional? Este curso lo organizamos conjuntamente entre la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, en particular el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la OEI y la Universidad Pedagógica Nacional de la Argentina, una institución que inició su desarrollo desde la provincia de Buenos Aires y nacionalizó su ámbito hace muy poco y tiene una calidad y una frescura de una institución, de una universidad que podríamos decir joven, pero sin embargo yo diría que tiene todas las virtudes de la fortaleza y la energía de una institución pujante en crecimiento. Para la OEI acompañar a UNIPE en este curso es un honor y conjuntamente hemos abierto una agenda a temáticas como la migración, la juventud, los pueblos originarios, todas las formas de discriminación, violencia que azotan nuestra región y esos temas estarán incluidos en particular en el trabajo de integración final. Los invitamos a participar, ojalá que esta iniciativa les pueda ser de utilidad, los conecte con otros colegas, con otros líderes juveniles, con otros funcionarios públicos que tienen la misma preocupación que tenemos estas dos instituciones, un organismo internacional y una universidad trabajando para fortalecer la democracia, para promover y defender los derechos humanos. Esta es nuestra propuesta, este es nuestro compromiso.